que onda amigos como estamos vamos a hacer un arreglo musical estilo bueno una base musical para subirla a youtube es un arreglo cierreño a ver como nos queda a ver que les parece no soy muy bueno en la guitarra pero vamos a intentarlo ok bye y 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 procuro no hacer muchos adornos tan tan escandalosos para cuando estén este cantando sobre la base musical porque ahorita esta muy usual así que usarla como beat para hacer letras sobre pues este tipo de bases musicales como si fuera música hip hop entonces tratando de meterle tanto ee pues tanto guitarreo por lo mismo para que cuando estén rapeando este la canción se luzca y y la guitarra solamente va abajito con algo sencillito y aparte pues no soy tan buen guitarrista bueno ahora vamos a voy a poner el bass en el bass tampoco soy muy bueno solamente hago la base musical y esto va va a sonar este lo tenemos en el tono de la menor y 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